hola amigos como están mi nombre es melissa sujei y amigos el día de hoy bien les traigo un videito en el cual estuve trabajando por varios días me di a la tarea de buscar estos moldecitos por internet para hacer mis propias macetas vean miren se las enseño les voy a platicar todo de cuáles fueron los errores que cometí porque vean ahora sí que la práctica hizo al maestro estos están todos por sin ningún lado y esto ya todos listos y bueno básicamente todo mezcla y todo así es que espero que les guste y vean que si realmente vale la pena comprar estos moldecitos y bueno amigos todo empezó haciendo el unboxing de los moldecitos los mandé a traer por mercado libre compré estos moldecitos verdes y otros de silicona la verdad es que son muy son económicos y bueno amigos estos me valieron 89 pesos que son aproximadamente 4 dólares los compré en mercado libre estos que son como verdes y los que son como cristalinos como un material más durecito un silicón más grueso me costó 120 pesos que son aproximadamente 6 dólares y bueno de envío la verdad es que me salió gratis porque como llevé varias cositas me salió gratis y me llegó de un día para otro y uno los ve como que todos aguados todos sin resistencia pero la verdad es que aguantan muy bien después mandé a mi esposito a que me comprara y esto amigos todas las mezclas se hicieron con yeso el kilo nos vale a 10 pesos y la verdad es que me rindió para varios aproximadamente un kilo nos va a rindir como para 15 macetitas así es que bien por eso y bueno amigos la primer mezcla que yo hice la hice muy densa la hice como un tanto chiclosa y la mezcla que estamos buscando es muy aguadita así es que bueno les voy a enseñar lo primero primer error también los también los llené de aceite amigos muchísimo yo me alojé le eché un chorro de aceite y lo que llevó es que tuviera como esos poros no se ve nada lisita y yo pensaba que al echarle mucho aceite se iban a desmoldar muy fácil pero la verdad es que no con sin nada de aceite ellos se pueden estar desmoldando así es que bueno ahí cometí esos dos errores amigos dejar la mezcla muy pantanosa se podría decir así y dos llenarla de aceite mucho porque ahora sí que se calca todo hasta el más mínima rayita que uno deje ahí de aceite ya han pasado varias horas la verdad es que yo estaba bien ansiosa en la mañana desperté y vi que ya estaban secos y dije ya quiero abrirlos pero no me aguanté las ganas miren así es como se ven la verdad es que están bien duritos y bueno vamos a ver qué tan difícil es desprenderlos vamos a empezar con esta que es como que el molde más caro vean así es como se ve y vamos a desmoldar ay no y me quedo mal no puede ser amigos pues está muy chiquito no sé ustedes qué opinan vamos a ver no tienes por ahí una cinta ahorita ahí no ya ya empezó el camión pero bueno vamos a ignorarlo ahorita lo mejor ahora vamos a desmoldar estos amigos a ver si desmoldan así me quedó la mezcla muy pantanosa y se me hace que por eso no me quedó tan pro vamos con la segunda o salió fácil vean a ver esto nos mide 5 centímetros y por adentro nos mide 2 centímetros así es que aquí nos va a caber una mini planta vamos a ver este lo super chiquito ok de ancho 5 centímetros para los que midan en pulgadas 2 pulgadas y para adentro 3 centímetros y medio muy pequeñito amigos voy a repetir la mezcla porque sinceramente no lo hice bien se me hace la dejé muy espesa eso hizo que miren como que le quedaban muchos huequitos así es que bueno vamos a volver a hacer la mezcla una vez más pero ahora que me ayude mi esposo no porque pues es que mucha ciencia para mí ok amigos va una vez más fracasando como siempre no amigos es que miren esto o sea las cosas que duren días para hacerse yo me desespero yo quiero que ya pero bueno va una vez más lo embadurnamos de eso y con nomás se completé por una maceta vean ahora esto me quedó ya más aguado vamos a ver ahora si seca pero bueno vamos a dar unos golpecitos varios 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 o miren si ahí ya va saliendo una burbuja hasta que salgan todas las burbujas amigos bueno vamos a esperar una vez más hay que se que en estos moldes y es que vean es que la textura no sé o sea no se ve licito como la de las imágenes pero yo digo que es por eso que deje la mezcla muy espesa oigan ahorita vino mi esposo y me los agarro y vean todo lleno de tierra pero bueno amigos última oportunidad vamos a ver mañana cómo es que quedan estos esperemos que queden mejor este y ya los pintamos o no sé qué les vaya a hacer y ya vemos si como quedaron resistencia y todo así que bueno conclusiones hasta otro día había estos vídeos este vídeo me ha tardado mucho pero bueno después la volví a hacer la mezcla amigos pero ahora con una mezcla más líquida pero volví a cometer el error del aceite le volví a echar un montón de aceite y bueno éste fueron la segunda tanda de cómo me quedaron les recomiendo mucho que no le pongan nada aceite así es que bueno amigos yo no me iba a dar por vencida en fin amigos la última la tercera vez que los hice ya no le puse nadita de aceite ahora si no y le revolví un colorante rosa la verdad es que le puse súper poquito rosa y así fue como quedó el resultado la verdad sin echarle aceite se desmoldó súper bien y quedaron bien lisitas y bueno amigos el día de hoy me levanté bien tempranito a hacer una mezcla más decidí dije vamos a ver cómo es la textura de hacerlo con yeso con yeso blanco la verdad es que vean lleva lleva muchas horas y no se ha podido desmoldar de hecho todavía está aguado así es que el cemento blanco creo que por tiempo de secado lo descalificaremos y bueno amigos ustedes dirán meli cuánto te tardaste en echar la mezcla y desmoldar aproximadamente en una hora ya está todo cuajadito ya se puede sacar libremente y la verdad es que me encantó les voy a enseñar el resultado de de el silicón este la verdad a mí se me hace muy pequeñitos vean miden alrededor de 5 centímetros y 2 centímetros hacia adentro así es que nos van a caber muy poquita la macetas cuánto se tardan en secar ya aproximadamente ya súper súper bien dos días ya de que ya están bien bien sequitas dos días en secar amigos y bueno meli llegamos a la conclusión meli tú lo recomiendas qué opinas de esto bueno veredictos finales sí amigos súper si el que quiera hacer un emprendimiento con algo así díganme si quieren tenemos planeado hacer el vídeo ya con precio por ejemplo si compramos un bulto con pintura y todo próximamente segunda parte esto fue puro experimentar y ver ver cómo venía cuánto vale y todo eso pero bueno sabiendo hacer la mezcla bien que les digo tiene que tener una consistencia como muy aguadita aunque parece que es pura agua pero no amigos seca muy bien el yeso seca bien rápido este la verdad es que súper recomendable para todos aquellos emprendedores la verdad si vale la pena si volvería a comprar para seguir haciendo para aquí para el jardín para venta para un poquito de todo la verdad es que como son macetas para recuerdos se me hacen súper bien están bien ligeras acá abajito ya les podemos hacer un hoyito con una broca y quedan fantásticos así es que bueno amigos espero que hayan disfrutado muchísimo este vídeo la verdad es que yo me encantó grabar grabar este experimento se lo recomiendo mucho espero que se hayan divertido con este vídeo que hayan batallado junto conmigo yo soy bien malita amigos y así como que soy bien desesperada pero miren esto me gustó mucho así es que bueno amigos se me cuidan mucho les mando un besito bien grande donde quiera que estén acuérdense de siempre traer una bonita sonrisa que eso nunca nos debe de faltar si les quedó alguna duda me lo pueden escribir que miren que como va a ser segunda parte de esto pero ya sin más agrada con precio y todo para personas que quieran emprender me lo pueden dejar ahí en los comentarios y bueno se me cuidan mucho bye y Gracias por ver el video Gracias por ver el video